Saludos para todos y bienvenidos a esta edición digital de Fútbol Picante. Les saludamos con mucho gusto Héctor Huerta y un servidor, Adal Franco. Héctor lamentablemente se ha anunciado el despido, el cese del sexto técnico que inició este Guardianes 2020 y ha sido Alex Diego, que no es más técnico de los Gallos Blancos del Querétaro. No es tampoco una novedad, querido Héctor, que sean ya seis los técnicos cesados. Sabemos cómo es el fútbol mexicano, la inmediatez en cuanto a resultados se refiere y si esos no llegan, un cambio de timón. De entrada, ¿te sorprende esta decisión del conjunto de Querétaro? Pues ya me parecía que faltaba tan poco, Adal, que primero te saludo con mucho gusto. Faltaba tan poco que no sé si ya valía la pena tomar esa decisión. Cuando le faltan dos jornadas solamente al campeonato, cuando ya prácticamente es muy difícil que el técnico nuevo pueda hacer muchas modificaciones en el plantel, en la alineación, en la forma de jugar, es muy complicado, es muy pocos días. Se atraviesa una fecha FIFA, pero ya terminará la fecha 17. Cuando llegue la fecha FIFA ya habrá terminado el torneo para algunos equipos, los que no califiquen ni al repechaje. Pero lo de Alex Diego sí me sorprende por la fecha, ya a la 15 ya era muy tarde. Y los demás pues habrá que encontrarle a cada uno su causa, ¿no? Y cuál es el efecto también de esos cambios. No siempre fue para bien, ¿eh? En la mayoría de los casos no fue para bien. Todos los que están arriba de la tabla empezaron con el mismo técnico y están con el mismo técnico ahora. Sí, de acuerdo. Y también, ya nada más para finalizar el tema de Alex Diego, con un plantel corto en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad, había demostrado ante rivales complicados un estilo de juego interesante, una propuesta interesante. Coincido contigo, ya pienso que valía la pena terminar el torneo con él. Si te parece, Héctor, repasamos los técnicos que iniciaron y que han sido despedidos. En este Guardianes 2020, el más reciente, por supuesto, el de Alex Diego, Juan Francisco Palencia, cesado en la fecha 13, en la 10 el Chepo de la Torre, en la 8 Poncho Sosa y apenas en la 3 Luis Fernando Tera y Rafael Puente del Río. El común denominador, Héctor, de esta lista que acabamos de repasar, es que varios de ellos, estamos hablando de técnicos de esta nueva generación que se espera mucho de ellos y al final, lo dijiste, lo dijiste muy bien, se corta esta oportunidad, este proceso y se echa mano, Héctor, de técnicos que están siempre en la ruleta, en la baraja, no me gusta decirlo, pero hablamos de los de siempre. Si quieres le podemos poner los de experiencia. Yo me quedo más, Héctor, con los de siempre. Sí, salieron cuatro jóvenes, o sea, Puente, Sosa, Palencia y Alex Diego. Ya Chepo y Tena ya no se cuecen al primer hervor. Y también entraron dos jóvenes, que también eso es bueno, el Piti Altamirano que entra con Querétaro, y por el otro lado, Carlos Adrián Morales, que él se notó de inmediato su llegada al Toluca. O sea, cuando un técnico de inmediato se nota su presencia, consigue dos victorias y además la consigue uno sobre Cruz Azul, gana sus dos partidos en casa, gana con autoridad 2-0 los dos, gana jugando bien además, gana con un estilo diferente al que tenía Chepo, con más hambre de los jugadores. Evidentemente se nota el equipo más motivado para jugar, no sé, algo pasó adentro, o no funcionaba bien, o Carlos Adrián hizo algo bien que convenció a los jugadores para rendir lo que están rindiendo ahora. Y esta llegada de dos jóvenes también es bueno, ¿no? Ya, claro, recurres, como dices tú, a los del carrusel de siempre, a Tomás Boy, bueno, al profe Bosetich, que además son técnicos confiables, son técnicos del escaparate nacional, pero ya tan trabajados durante tantos años, que te dan un margen de confiabilidad de que las cosas van a caminar bien, ¿no? El caso de Coca, digo Bosetich, me parece, Tomás Boy y el profe Cruz, ya están probadísimos, ¿no? Pero el caso de Coca, que me acuerdo que tuvo una muy mala experiencia en Santos, ahora llega al Atlas, aparentemente arranca bien, y luego cierra estrepitosamente. Tiene tres derrotas consecutivas ahora, incluso podrían echarlo ahorita y a nadie le sorprendería que lo echaran. No fue el revulsivo que el Atlas esperaba, porque el plantel es muy malo, entonces, pues, se puede hacer muy poco con este equipo. Pero sí, pues, el común denominador es que cuántas oportunidades se les dan a los jóvenes y cuántas se las cortan a la primera mala racha, ¿no? Ese es el tema, Héctor. Y cada dueño del club, cada presidente, pues, por supuesto, tiene esa responsabilidad y puede tomar decisiones. Pero cuando hablamos, por ejemplo, Héctor, de futbolistas jóvenes, de darle la oportunidad de debutarlos a una temprana edad en esa carrera del futbolista profesional, lo mismo creo yo, Héctor, que tendría que pasar con los técnicos, porque luego llega la oportunidad de selección nacional y hablando del mercado nacional de los mexicanos o de los técnicos extranjeros, pero que realmente se han hecho y se han formado a lo largo de toda su carrera en el fútbol mexicano, pues, tenemos que recurrir a los mismos nombres. Y yo insisto, es algo muy similar entre el futbolista y el técnico. Hay diferencias, pero cuando se trata de darle oportunidad, caramba, pues, si se cortan procesos de técnicos que apenas están empezando su andar y no se le tiene la misma paciencia que sí se le tiene a los de la baraja, a los de mayor experiencia y mayor edad, pues, me resulta muy complicado de compartir esa idea pensando que pueda tener mayor éxito a largo plazo. Vamos a repasar, Héctor, este gráfico para entender la edad de los técnicos. El más joven en el Guardián es 20-20, es Pecholano, que tiene 37, lo decías de Carlos Adrián Morales, 41, Gede 45, ahí está Lilini, Miguel Herrera ya empieza con los de arriba de 50, tiene 52, Pepe Cruz 52, mientras que Ferretti y Tomás Boy con 66 y 69 años respectivamente son los de mayor edad. ¿No te parece, Héctor, que habría que bajar un poco ese listón en cuanto a edad se refiere? Porque la experiencia, la calidad no está peleada ni con los jóvenes ni con los mayores. Al final, insisto, son horas vuelo, ¿no? Pero hay que darle más oportunidad, sobre todo al técnico joven mexicano. ¿Coincides? Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, porque sí hay que renovar ya la baraja y también hay que refrescarse de aires nuevos, ¿no? Porque también el hecho de que, bueno, en una entrevista reciente con Javier Aguirre decía, el torneo pasado, para que vean lo difícil que es la Liga Española, acabaron el torneo tres entrenadores extranjeros, o sea, Zinedine Zidane, Simeone con el Atlético de Madrid y Javier Aguirre con el Leganés. Dice, es muy difícil, muy competitiva la Liga, está llena de entrenadores jóvenes que tienen mucha hambre, que tienen muchas ideas nuevas, que quieren revolucionar el fútbol y que seguramente aquí en México también le hace falta al fútbol mexicano sangre nueva, ¿no? Ideas nuevas, propuestas nuevas, que vengan a ser más atractiva la Liga, porque si tú te fijas, hay un común denominador en la Liga, en este torneo sobre todo, que no hay público, que no hay exigencia, que nadie te grita en la tribuna, que nadie te presiona. Hay un común denominador, el aburrimiento en los partidos. O sea, este torneo realmente ha tenido muchísimos partidos aburridos. Es decir, ya estamos en la jornada 15 y estamos viendo partidos de la fecha 2, o sea, como si vinieran de pretemporada los equipos. Pasan los minutos y se te va haciendo eterno el partido, ¿no? Entonces, uno que los ve todos, dices, híjole, caray, tengo que ver a veces este partidito y me lo tengo que chutar hasta el minuto 90, porque es parte de mi trabajo, ¿no? Pero la gente, ¿cómo lo va a aguantar así si no hay propuestas frescas, nuevas, innovadoras, que le den al fútbol mexicano un aire nuevo, ¿no? Y luego también algo que no es un tema menor, Héctor, es la exportación de técnicos mexicanos. Tenemos a Javier Aguirre, pero desde hace cuánto tiempo Javier Aguirre no decidió salir del fútbol mexicano y a partir de ahí poco o nada, probó suerte Mohamed, insisto, no es mexicano, pero está hecho en México y probó suerte en España, no le fue bien, tuvo que regresar, pero son contados, es muy escasa esa posibilidad. Si no se le da en México esa oportunidad al técnico mexicano, al técnico joven, pues mucho menos van a terminar decidiendo salir, ¿no? Sí, y no porque los experimentados sean malos, ¿no? Sino porque es la ley de la vida, ¿no? Pues al final de cuentas es así. Ahora hay momentos en que un equipo sí necesita la mano experimentada de alguien que venga a poner orden, que venga a sacar a un equipo de un tobogán que parece que lo lleva digamos que a un desbarrancamiento seguro, ¿no? Entonces, alguien que llegue y detenga la mala marcha de un equipo, sí, de repente ayuda, pero arrancando un torneo, por ejemplo, lo del Querétaro me parece bien, si quitas a Alex Diego que es una propuesta joven, nueva, y pones al Pite Altamirano, está sobre el mismo modelo de proyecto, ¿no? Entonces la directiva parece congruente con la idea de proyecto, no dio un viraje de 180 grados para cambiar de proyecto, no, aquí se ve que van sobre lo mismo tratando de que este joven les dé también resultados, ¿no? Sí, de acuerdo. La buena noticia, Héctor, es que ya viene la parte más interesante del fútbol mexicano, de los torneos, la liguilla, y para que ya no haya partidos aburridos y para que estés emocionado y no te quedes dormido, Héctor Huerta, el fantástico repechaje que le va a dar la oportunidad a estas dos equipos, es maravilloso, Héctor Huerta, ¿eh? Sí, hasta el lugar 18 tiene posibilidades todavía. Héctor, siempre es un gusto platicar contigo, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, dale un abrazo para ti igual. Esto fue Fútbol Picante Digital, gracias y nos vemos en la próxima.